Esta es Debla, la obra más lograda de un gran pintor, Eduardo Miranda. Es un cuadro que tiene una historia dramática intensa, desconocida en absoluto. Sólo yo la sé y de labios del propio artista habíamos sido compañeros de Bohemia antes de que llegaran sus horas de gloria y de triunfo. Años más tarde, a mi regreso de América, me lo volví a encontrar. Pero estaba hundido, derrotado. Era otro hombre. Poco pude hacer por él. Días después y en mi propia casa, moría el excelente y genial creador de este cuadro.